¿Cómo pasas hasta el 8M? ¿Perdona? El 8M, el día de la... Pues la verdad que, te voy a ser sincera, lo viví trabajando porque, ¿sabes qué? He abierto nueva empresa y ahora más que nunca los primeros meses estamos trabajando casi 12 horas diarias, pero creo que fue un día importante, un día histórico y que tenemos que seguir reivindicando los derechos de la mujer, que en este país, la verdad, somos muy afortunadas, aunque muchas nos quejemos, pero hay que echar la vista atrás y ver otros países en el mundo donde la mujer directamente es un género que es mejor que ni existiera. Entonces, como es lamentable que esto pase en el mundo, tenemos que seguir luchando. Lo que hay que seguir luchando es para la no derogación de la prisión permanente revisable, ¿no, Arantxa? Un día indignante, un día bastante triste y la verdad que no paro de pensar en esos padres víctimas de estos niños asesinados en manos de mentes asesinas. No me entra en la cabeza cómo no se puede empatizar un poco más políticos y todo el mundo con estos familiares. Mi hija, sí, está bien, está bien, pero hoy es un día especial porque, bueno, era un día muy importante y ojalá se siga firmando, ojalá se siga insistiendo y ojalá se consiga el objetivo. Gracias.